Este martes es un día muy especial para Alba Flores. La actriz sopla 34 velas y lo hace en un momento agridulce. A pesar de estar llena de proyectos y haber conseguido bastante éxito con series como Vis a Vis y La Casa de Papel, debido a la pandemia el mundo de la cultura se ha visto resentido. Aún así ella aboga por la cultura segura y está centrada en la interpretación continuando con la vena artística de la familia. La hija de Antonio Flores comenzó desde muy pequeña a prepararse y ha conseguido llegar a la cima tanto en el mundo de la televisión como en el cine, aunque confiesa que su verdadera pasión es el teatro. Feliz e ilusionada se encuentra por ello Alba, que ha vuelto a subirse a los escenarios con la obra La excepción y la regla de la extraña compañía. Ahora está inmersa también en la nueva serie de TNT Maricón Perdido, en la que participan junto a Candela Peña, Carlos Barden y Miguel Reyyan, y se acaban de lanzar varios poemas audiovisuales en los que actúa, siendo uno de ellos fatherless. La intérprete también es muy activa en redes sociales donde acumula 12,3 millones de seguidores. No cabe duda de que Alba Flores ha conquistado con su arte al mundo, que espera poder seguir viéndola brillar.